El trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene carácter neurobiológico y se origina en la infancia. Implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos. Es fundamental para el diagnóstico del TDAH evaluar que estos síntomas nucleares se presenten desde una temprana edad, antes de los 12 años, con una intensidad y frecuencia superior a la normal para la edad y la etapa del desarrollo del niño, que deterioren o interfieran de forma significativa en el rendimiento del niño en dos o más de los ámbitos de su vida, escolar, laboral, familiar y social, y no ser causados por otro problema médico, un tóxico, una droga u otro problema psiquiátrico. Para conocer más cosas sobre este trastorno, así como para romper falsas creencias y mitos, la asociación TDAH Ceuta ha organizado este lunes 15 de mayo a las 6 de la tarde una charla en la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez. En la misma participarán cinco ponentes, Francisco Javier Lozano, maestro, psicopedagogo y escritor, María de los Ángeles Fulguer Salvatierra, maestra en Educación Especial y Psicopedagoga, Lumna Jamido Mohamed y Macarena Rodríguez Ruiz, educadora y trabajadora social respectivamente, y ambas colaboradoras de TDAH Ceuta, así como Olay Abdelá Mohamed, presidenta de la asociación.